Aleluya, como se siente mis hermanos, aquí como un árabe casi, ustedes dirán, pero el flinche está loco hoy, y está dentro de la casa, el letín está jodido, perdóname la expresión, el letín está dañado, entonces, para uno disipar un poco el frío ambiente que hay, porque el crudo frío invierno está potente en este año, está que ya usted sabe, que usted escupe para arriba, la saliva se queda en el aire, porque se congela, y la atrapa, el viento, ese viento que como, que penetra entre los poros, de cada purpa, de cualquier saliva, cualquier agua que usted tire, y se congela al instante, pero vamos a hablar un poquito de la palabra de Dios, porque en el mundo hay muchas controversias, oigo hablar siempre de que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador, como podemos enfrentar esa situación, esta famosa frase que dice, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador, es un dicho conocido entre muchos, en el planeta tierra, porque suena bien, pero nosotros no podemos adjudicarle, a la palabra de Dios, solo porque suene bonito, la Biblia dice, en primera de Pedro, 4.11, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios, si alguno ministra, ministre conforme, al poder que Dios le da, para que en todo sea, Dios glorificado, por Jesucristo, a quien pertenece, a quien pertenece, la gloria, y el imperio, por los siglos de los siglos, amén, esa está buena, o sea, si buscamos, en primera de Corintio, primera de Corintio, del 6, en capítulo 6, primera de Corintio, capítulo 6, del 8 al 12, dice, pero vosotros, como estéis, el agravio, y defraudáis, y esto, a los hermanos, pero vosotros, como estéis, el agravio, y defraudáis, y esto, a los hermanos, no sabéis, que los injustos, no heredarán el reino de Dios, no heréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adulterios, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los labrones, ni los ábaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán, el reino de Dios, Dios le está hablando ahí, escrito por el apóstol Pablo, de los pecados, de los que hacen esos pecados, no heredarán, el reino de Dios, pero en el versículo 11, más para bajito, hay una gracia, ahí le demuestra a ustedes, lo mucho que Dios ama a la humanidad, y cuál es la gracia, dice, y esto, heréis, algunos, más, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados, en el nombre del Señor Jesús, y por su espíritu, de nuestro Dios, o sea, tus pecados son lavados, son santificados, tú estás salvado, porque Cristo fue a la cruz, por tu pecado, pero, los pecados, siguen siendo lo mismo, aunque el pecador, que se arrepintió, por eso que cometió, tenga esa gracia, de ser salvado, por la muerte, de nuestro Señor Jesús, pero, el pecado está latente, al doblar la esquina, tentándote, por medio de Satanás, para que tú caigas en él, para que tú caigas, en el pecado, y tú caerás, porque quizás, te guste una muchacha, una mujer, que te pasó por el lado, te guste, eh, prestar dinero, eh, ser ábaro, guardar mucho, sin, fijarte, que el otro del lado, necesita, o sea, es verdad, que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado, eso te lo demuestra, en primera de Corintio, capítulo 6, del 8 al 12, una demostración, escrita, en la Biblia, y te lo dice muy claro, ni los afeminados, ni los ábaros, ni los ladrones, ni los borrachos, ninguno de esa gente, ni los chismosos, ninguno de esa gente, heredarán el reino de los cielos, pero en el 11 dice, y esto heréis, algunos, más ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados, en el nombre poderoso, del Señor Jesús, y por el Espíritu, de nuestro Dios, o sea, ahí tiene una respuesta, para los que dicen, que eso no está en la Biblia, no está de la manera, que usted lo expresa, pero está de la manera, que Dios lo explica, ok, y otros que dicen, ayúdate, que yo te ayudaré, eso también está en la Biblia, pero hay una forma, para decir eso, hay una forma, y es la siguiente, dice, en Josué, capítulo 1, versículo 9 al 11, dice, mirad, que te mando, que te esfuerces, y sea valiente, no temas, ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo, en donde quiera, que vaya, ahí lo dice, muy claro, lo que hay que entender, la palabra, el significado, escudriñarla, y darle, el sazón, que Dios le pone, para que tú, puedas saborear, la sustancia misma, del Espíritu Santo, de Dios, cuando, te da, ese discernimiento, para tú interpretar, la palabra de Dios, que Dios le bendiga, y un fuerte abrazo, y cuando un borracho, o un ladrón, o un mezquino, o un ábaro, vaya a su iglesia, no le dé la espalda, que esos son los que Dios, anda buscando, o Cristo Jesús, los enfermos, porque los sanos, ya están sanos, un fuerte abrazo, y un feliz año nuevo, en este, 2018, dele la mano, a su hermano, dele un fuerte abrazo, no sea mequino, ni sea ábaro, suerte, algo, al que necesita, Dios lo bendiga, y un fuerte abrazo, si no le dé la espalda,